Bienvenidos a OneMedic, la mejor red médica certificada de México. Hola, soy la doctora Georgina Venegas de Clínica Dental Happy Smice. En nuestra clínica realizamos toda clase de procedimientos dentales que van desde la endodoncia, protesis fija, removible, implantes, prostodoncia, placas totales, procedimientos de ortodoncia como Invisalign y aparatología fija. Espero verlos pronto. Como siempre, OneMedic, la mejor opción médica a tu alcance.